Lucha contra el narcotráfico Igual luchar contra el narcotráfico para mí es una estupidez, pero es como si hay consumidores va a haber narcotráfico siempre y agarrás a uno y estás sudando al otro que venda más. El problema no es la droga, el problema nunca es la droga. Siempre es humano el problema. Que me interesa siempre crear nuevas emociones en el espectador y que el espectador vivan cosas nuevas, que sea una montaña rusa emocional, entretenida y a la vez profunda. Aprovechar el arte tan alucinante que tenés al espectador encerrado en una caja dos horas, que el sonido que le va no filtra y es una combinación de música y actación y sonido e imagen. Es muy completo, no es una foto, es una cosa muy dinámica. Y lo que más disfruto de los festivales es eso. Después hay festivales más importantes que otros, ahora estuvimos con Paco en el festival de Valladolid, en la competencia oficial. Valladolid yo no lo conocía, la verdad que ya cuando nos mandaron cinco pasajes en primera dijimos y estaba en la competencia oficial, hay ocho secciones y en la competencia oficial estaba Soderbergh, Angelopoulos, Ken Loach, Schrader, el guionista de Taxi Driver y yo. Había once películas, de las once había cinco ganadores de Oscar y estaba Jeff Goldblum y William Defoe, viste, y Héctor Escola era el director del jurado, Ripstein también estaba del jurado que se le fue el asistente de Guñuel, viste. Llegamos y era una cosa así, un festival muy prestigioso de cine de autor, me tuve que comprar un traje ahí en Valladolid porque ya vi medio hippie. A la vera del camino se echaba a dormir un buey, nadie quiere molestar, nadie quiere despertarlo y convencer a lo que nos reí. Sí, un poco la motivación, viste, de por qué pinta el pintor, viste, es como una cosa que no es muy consciente y tampoco puede escapar de hablar de sí mismo, viste. Nadie creo que escapa de hablar de sí mismo cuando hace arte o de la experiencia que tuvo, a mí me gusta contar cosas de la experiencia porque, viste, es como si yo leo dos bibliotecas del olor de la rosa pero nunca la olí, viste, hablando de la crítica o del gusto del vino, viste. El vino es, según dice Aristóteles, según dice el que comenta del que comenta del que comenta del que habla y nunca lo probás, viste. Entonces, no es que porque haga una película de un asesino voy a tener que salir a matar gente para... pero acá tampoco fumé Paco, porque Paco es como el tetrabric de Gesskerosén, digamos, podés hacer otras cosas, digo. Tampoco la película tiene el dedito levantado contra las drogas, ni mucho menos. Sí me interesaba contar esto que te decía antes de alguien que se rehabilita de una droga pesada, viste. Siempre contaba un internado desde adentro, que yo estuve a los 19 años en el programa Andrés y tuve 7 meses. Tengo 40, o sea, hace 21 años de esto. Era un niño. Pero sí, me picaba mostarda, o sea, era un poco punk. ¿Qué consumías? Lo que, venga, consumía, vendía. Estaba re totalmente terrorista. Y bueno, esa experiencia siempre me interesó expresarla, viste. La dirección musical es de Diego Tuneón, la música es Babasónicos. Y Tonolec metió dos o tres temas por necesidad mía, digamos, que a mí me gustaba mucho. Y Tuneón lo aceptó muy humildemente, muy buena onda. Y también hizo una música divina, ¿no? A Babasónicos. Y el Pity, el Pity que es un amigo entrañable que lo estoy desintoxicando. Juega el tenis con mi hijo, el Pity. Subimos un video a Youtube de Jan, mi hijo, y el Pity, jugando al tenis desintoxicados, se llama. Y nada, el Pity lo conocí por Rodney, porque tengo un par de temas de él en Rodney. Y bueno, cuando se enteró que estaba haciendo Paco me dijo, loco, yo quiero actuar. Y ya había terminado el rodaje. Así que le dije, loco, hace un tema. Para la subtrama de Romina Richie yo había pensado en Transan. Y bueno, hice una versión, un remix, digamos, una nueva versión de la película, de la canción. Que la música es de Babasónicos y la letra, digamos, la canta él. Y bueno, la produjimos para la película. Y yo le hice un videoclip de ese tema con imágenes de la película y él cantando. Así, totalmente free. Y yo no me cobró, yo no le cobré. Hicimos nada. Las productoras, mis socios y él tiene contratos con gente. Y eso, todos... Y nosotros, no, no money, no money, no money. Así que sí, muy, muy, muy interesante. Y a él le gustan esas cosas de volver loco a toda la gente que lo produce. Pero... Estuvo bien, estuvo muy bien. En francés... Si prefer... Si prefer... Si prefer... Si prefer... I can speak in French. I am English, but I can speak in French perfectly. Perfectment. Darling, please, give me coke. Ok. Ok. You want some whiskey? Y... El hippie es puto. No me digas, no es un portal. Y bueno, I like it. Perdón, te apago acá. No cortes, no cortes. No cortes. Hay más de 100 cocinas de cocaína solamente en Buenos Aires, Raúl. Puede ser la chuta. Llanzan, Llanzan, los viejos. Llanzan, los viejos, Llanzan. ¿Vos no tenías que un dealer, vos no tenías que un dealer? Llanzan se miento?